En el marco al 41 aniversario de la Policía Nacional al Servicio de la Población, el destacamento de mujeres de las Fuerzas Especiales realizaron un ejercicio demostrativo del uso de escudo y bastones en el Complejo Policial Primer Comisionado Cristian Munguía Alvarado. Hicimos una maniobra demostrativa para todo nuestro pueblo nicaragüense en conmemoración a estos años de lucha en toda la Policía Nacional, recordando igual a nuestros héroes y nuestras heroínas de la paz y la seguridad. Aquí trabajamos en conjunto con los varones, somos fuerzas especiales, a la hora de que cumplimos misión vamos hombres y mujeres por y para la comunidad, para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Ellas son madres y esposas que sacrifican el tiempo para garantizar la seguridad de las familias nicaragüenses ante cualquier disturbio, haciendo énfasis en su lema Honor, Seguridad y Servicio. Nuestro compromiso es sacar adelante nuestro trabajo, ayudarles a nuestros ciudadanos, seguir adelante con nuestro legado. En total, el destacamento de las Fuerzas Especiales está conformada por un total de 500 mujeres, de las cuales 150 participaron en esta actividad y 200 están al servicio de la población en diferentes departamentos. Como madres, nosotros hacemos el sacrificio de venir, entrenar, trabajar y responder a la seguridad de nuestra ciudadanía, que muchas en las calles lo necesitan. También nosotras como madres, también le brindamos el apoyo a nuestros hijos. ¡Aquí nos ilumina! ¡Un saludo de la lina! Con imágenes de Miguel Anusa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.